Bueno, hoy os traigo una rareza comprada en todo colección. La marca GEMSA, de juguetes, una juguetera española a la que he conseguido muy poca información, sacó una línea llamada Comando GEMSA, en la que aparecían diversas maquetas de dimensiones muy pequeñas, entre 15 centímetros, 20 centímetros más o menos de envergadura, eran aviones. Los aviones más pequeños, los cazas, estaban en torno a 1,144 y los aviones más grandes, los polimotores como este Martin Marlin, en torno a 1,281, 1,244. Bueno, como veis, este es el formato, el diseño que tiene la caja. Es una caja muy pequeña, de unos 25 centímetros por 20 centímetros, Medellín Spain, que quede claro. Y aunque poneme Medellín Spain, esta sería la hoja de instrucciones, estaría en la parte trasera de la caja, como casi todas las maquetas de la época de los años 80, 70, que será la época en la que se fabricó esta maqueta. Venían los aviones de más pequeña escala, siempre venían detrás. Es curioso porque, aparte del plano de montaje, tenemos aquí los dibujos de las grapas y también las instrucciones de pintura sobre las grapas. Me imagino que el fabricante sugeriría pintarlo en la misma grapa. Aunque ponga Medellín Spain, como decía, esta maqueta realmente es un kit que, bueno, yo lo he seguido, lo he rastreado hasta la marca extinta ya también, estadounidense, californiana, Entex. Entex apareció en el año 70 y, según Scales Mates, desapareció en el año 1980. Y, entre otras cosas, comercializaba bastante kits de otaki. Yo creo que esta realmente es una maqueta de otaki, pero no lo he conseguido verificar. Sé que GEMSA aprovechaba muchas de las referencias de Entex, entre otras el F-101 Voodoo, que es originalmente un kit de... Bueno, como veis, es una pequeña bolsita de plástico. Es un kit de otaki, perdón, no me salía el nombre. Pues aquí lo tenemos. La envergadura de este avión, pues son unos 15 centímetros más o menos. Lleva una pequeña placa que pone... que está a escala 1-240, SP-5B, un Martin Marlin. Pues como veis, el molde no es tampoco muy bueno. El detallado es hacia... son paneles incisos, es una mezcla de paneles incisos en el fuselaje y paneles en relieve en las alas. Los de relieve son bastante grandes. No lleva transparentes. Y el moldeado, pues no es muy bueno que digamos. De hecho, se puede ver aquí en el timón de dirección, que prácticamente parece que falte un pequeño trozo del timón de dirección. Está moldeado con muy poca calidad. Incluye otra de las características también de la época, un pequeño pegamento que, por supuesto, está seco. Esta maqueta será de los años 80, me imagino. La otra de las grapas incluye la mitad de los flotadores, junto con las hélices, que son cuatripala, de muy bajo detallado. Y ya por último, la otra pieza del fuselaje y de las alas, de las guándolas de los motores. Incorpora calcamonías, como pone en la caja. Muy sencillitas, al agua. Y con la misma versión y el mismo modelo que comercializó Entex. El mismo número, el 0147. Provisto de calcamonías. 45 pesetas, seguramente. Sea lo que costaría en su día. Realmente no sé si pertenece a los años 70 o a los años 80. La caja está tan bien cuidada y tan blanca, que yo me imagino que esto sería de los años 80. Aquí tenemos una marca de maquetas española. Aunque utilizando moldes de otras marcas, es tinta y de la que no hay prácticamente información en ningún sitio. A ver si os animáis y conseguís poner alguna cosita que tengáis de esta marca. Hasta luego.